Somos la Entreversidad, un programa de comuneras y comuneros para las comunas, donde las luces son nuestras primeras necesidades. Lo que viene a continuación es una producción colectiva de la Universidad Bolivariana de las Comunas y Oyeven 106.9 FM para El Pueblo Organizado. Transmitida todos los lunes a las 5 de la tarde por Oyeven 106.9 FM. Operador de control al aire Kevin Cánchica. Edición y montaje Gabriel Paredes. Coordinación de producción Angélica Miró. Francisco Tobar en la dirección general de Oyeven 106.9 FM. Todo bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano Meven. En el diálogo de hoy estaremos conversando sobre la pregunta, ¿qué es la educación popular? Es una tarde tranquila en una ciudad venezolana, donde los rayos del sol cubren con su brillo toda la extensión de la calle. Las personas caminan con prisa, cada quien en su mundo interior, cada cual con sus propias preocupaciones. Por esas calles transita Carlos, un joven universitario, que, como muchos otros, sueña con un futuro que se le muestra incierto. Va caminando a su casa, luego de un largo día de clases, meditando sobre una pregunta que le realizaron en una de las asignaturas. La verdad, las clases de hoy estuvieron interesantes, pero sigo con la duda que planteó el profesor de metodología. ¿Se puede educar de forma distinta? ¿Acaso existen varias formas de educar? La verdad no me lo había planteado. Hasta ahora solo he visto cómo nos dan clases en la escuela y en la universidad. Pero, ¿cómo sería esa educación distinta? Carlos continúa su camino, y al cruzar la esquina, se encuentra con un local que tiene la siguiente inscripción en la puerta. La educación popular nos compromete a ser coherentes en el discurso. Ser coherentes es lo que proponemos, lo que somos día a día, en casa con nuestra familia, y lo que promovemos en nuestra comunidad. Rafael Angulo Arraiz. Pase y sea bienvenido al taller de educación popular. Como tenía algo de tiempo, decidió entrar al local, donde encuentra a un grupo de personas sentadas en círculo. Se acerca y toma asiento en una de las sillas. Justo en ese momento, comienza el intercambio de saberes. En el diálogo de hoy, conversaremos sobre la educación popular y sus características. Con ello, buscaremos dar luces sobre la pregunta. ¿Qué es la educación popular? Estamos aquí en nuestro segundo diálogo de tu programa Luces Comunales. Nos acompañan en esta oportunidad los profesores William Capó y Julio Valdés, quienes forman parte del equipo rectoral de la Universidad Bolivariana de las Comunas, con quienes profundizaremos sobre las características y particularidades de la educación popular como modelo alternativo y transformador de la educación. Le damos la palabra al profesor Julio Valdés, quien comenzará con este diálogo de saberes. Bienvenido, profesor. Es interesante lo de la educación popular, porque uno se pregunta, ¿dónde nacen las teorías, las corrientes educativas en el mundo? Y en la escuela, no solamente en la venezolana, en la escuela latinoamericana, y cuando digo la escuela, la universidad, hay muchas teorías y muchas corrientes que surgen en otro contexto, que probablemente funcionaron por allá para los objetivos que algunas personas querían en un momento dado. Pero cuando hablamos de educación popular, estamos hablando de una corriente que es nacida aquí en América Latina. Es una corriente nuestro-americana. Y es una corriente que se nutre de todas esas luchas, todos esos momentos de rebeldía que ha tenido América Latina a lo largo de la historia. América Latina a lo largo de la historia ha sido una rebeldía constante. Los indígenas se rebelaban y luchaban contra los españoles que los estaban invadiendo, estaban tratando de someterlos. La lucha de la independencia fue una lucha contra un gran imperio de la época, que era el imperio español. Y así, bueno, Zamora también se enfrentó a poderes dominantes. Entonces, esas luchas están presentes también hoy día. Y de esas luchas han surgido muchas corrientes, muchos enfoques, la teología de la liberación, la investigación de acción participativa, la sistematización de experiencias, y con ello específicamente la educación popular. Que cuando decimos enfoque de nuestro-americano, no es algo así como cuadradito o redondito, sino es un campo del saber y del hacer. Porque la corriente nuestro-americana no es solamente para reflexionar, sino eso es en la práctica para mejorar, para cambiar, para transformar algo de lo que estamos viviendo todos los días con lo que no estamos de acuerdo. Ese es un principio fundamental. Hay algunos nombres, Julio Barreiro, por ejemplo, está el equipo de Invención Educativa en Colombia, y bueno, se habla de Pablo Freire, que algunos no lo colocan directamente en educación popular, pero por supuesto que sí tiene mucho que ver con educación popular, con lo del diálogo. Bueno, que la educación es fundamentalmente diálogo, y así lo estamos asumiendo acá, desde la Universidad Bolivariana de las Comunas. La educación es fundamentalmente diálogo. Escuchemos a la profesora Margot Oyervides, quien comparte con nosotros su definición de educación popular. Para mí la educación popular es donde aprendemos en colectivo. Desaparece un poquito la figura de ese docente protagonista, y todos nos vemos como iguales. Construimos conocimientos desde nuestros haceres, saberes y nuestras experiencias, donde el sujeto se convierte en constructor de su propio conocimiento. Luces comunales. Tomando en cuenta los elementos mencionados hasta aquí, nos preguntamos, ¿cuál es el principal referente de la educación popular? ¿Y cuáles son las características fundamentales de este modelo educativo? Escuchemos qué tiene para decirnos al respecto el profesor Julio Valdés. Entonces, la educación popular es esa educación que además fue anunciada por Simón Rodríguez. Simón Rodríguez es la referencia fundamental, aunque muchos autores no lo nombren ni hagan referencia directa. Pero el primero que habló de educación popular en el mundo y en América Latina especialmente fue el gran maestro Simón Rodríguez. Entonces, la educación popular se enfrenta a las situaciones de injusticia, de inequidad, de sometimiento, a la alienación, o sea, todas esas cosas que no nos permiten vivir desarrollando plenamente como seres humanos, la educación popular lo combate. La educación popular, bueno, es política en el sentido que también planteaba el profesor Erick William Capó en un programa anterior, que es transformar, transformar las relaciones sociales con las que no estamos de acuerdo, que no nos permiten crecer y desarrollarnos y crecer como seres humanos, que es lo que está planteado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y la educación popular también tiene una cantidad prácticamente infinita de métodos, de caminos, que se puede utilizar desde la palabra, desde el uso de la tecnología. Actualmente son elementos que perfectamente se pueden utilizar a favor de la educación popular. Pero dentro del desarrollo, dentro de la parte metodológica, es el diálogo, la resolución de problemas y la anticipación de cuál es la sociedad a la que estamos soñando. De alguna manera, la educación popular trata de vivir aquí y ahora cuál es esa sociedad que queremos. Una sociedad donde podamos relacionarnos mejor por los seres humanos, donde tengamos las necesidades fundamentales cubiertas y bueno, por allí más o menos el camino. La educación popular no es algo que está hecho, sino algo que se está haciendo y que seguimos y continuaremos desplegando y aquí hacia el futuro. Otra perspectiva sobre la educación popular es su relación con la educación integral y su influencia en la educación universitaria. Escuchemos qué nos dice al respecto el profesor William Capó. La Universidad Bolivariana Comuna como un aspecto clave que la define, hablaba de un modelo educativo liderador. La Universidad Bolivariana Comuna asume la educación popular como parte de sus fundamentos teóricos para el mágico, filosófico. Y como es el profesor Bolivarnés de educación popular, aunque se le conoce, fecha muy reciente, hace acá, nosotros estamos hablando de una educación popular que se remonta a los tiempos de nuestro maestro Simón Rodríguez. Y cuando decimos que la Universidad Bolivariana Comuna es un proyecto político, educativo, transformador es porque asume esa raíz provisional de transformar un país, de crear repúblicas, le diría a Simón Rodríguez, nosotros le diríamos crear el socialismo. Simón Rodríguez decía, ¿verdad? Que para tener república es necesario republicarnos, formar entonces república. Siempre menciono por ahí que Simón Rodríguez tenía tremenda escuela de cuadros, porque resulta que formó, entre otros cuadros, que luego lo vimos desarrollando su praxis en la liberación de Venezuela y del continente de la imperación americana, formó una serie de cuadros y entre ellos a Bolívar, y Bolívar en una carta que le envía a su maestro de Pativir en 1824, si mal no recuerdo, le dice entre otras cosas que él formó su corazón para lo grande, para lo hermoso, para la justicia, en fin, fíjense cómo Simón Rodríguez, como maestro, determinó, de alguna manera, se puede decir, le trazó la ruta al libertador en cuanto a esa formación como ser sentipensante, pero no es un tema solamente de conocimiento, de venir y darte el conocimiento, la historia, la filosofía, la matemática, la cosa, sino formar a un ser integral que piensa, siente y actúa, y de ahí que nosotros rescatemos entonces como parte de la educación popular de Simón Rodríguez, de Pablo Freire, y de mucha gente que ahora venía construyendo esta, que está en pleno proceso de construcción, el elemento de la formación integral, la formación integral del sujeto, del sujeto como sujeto histórico, como sujeto para la transformación del mundo y de la sociedad. Pablo Freire, entre otras cosas, dice por ahí que la educación como tal no va a transformar al mundo, sino que va a transformar a las personas, a los hombres, a las mujeres que van a transformar al mundo. Simón Rodríguez diría, para formar república, le damos a formar república para poder ser república. Nosotros diríamos, para formar comunas y estados comunales y socialismo bolivariano, le damos a formar comuneros, socialistas bolivarianos. Luces comunales. En este diálogo, hemos conversado sobre la pregunta, ¿qué es la educación popular? Sigamos escuchando al profesor William Capó, quien profundiza sobre la influencia de la educación popular en la filosofía educativa de la Universidad Bolivariana de las comunas. Entre tantas cosas que pudiéramos decir de la educación popular y por qué la asumimos como base filosófica y política teórica de la universidad, está el tema de la formación integral político-ideológica, científico-técnica y tecnológica y ético-moral. O sea, cualquier proceso de formación de la Universidad Bolivariana de la Comuna va a articular a integrar de manera muy armoniosa estas tres dimensiones, lo político-ideológico, lo científico-técnico y lo ético-moral. De nada nos sirve un buen científico, un buen tecnólogo que no entienda su propósito y su visión política en nuestra sociedad, es decir, la construcción de una sociedad socialista que se va a expresar luego en cosas concretas como una empresa de propiedad social directa-comunal y que por mucho que sepa la ciencia y la tecnología si no entiende el carácter político-social de ese proyecto, entonces es posible que eso se desvirtúe o sea de otro lado y mucho más si no hay formación ética y moral. Desde el socialismo porque es importante destacar que también el capitalismo tiene su ética y su moral. Cuando a veces la gente se dice no, es que eso no es ético. ¿Ético desde dónde? Porque el capital tiene su ética basada en el principio como el individualismo, como la competencia, ¿verdad? Mientras que el socialismo tiene una serie de valores que conforman su ética y su moral totalmente antítesis a la ética del capital donde se promueve en la cooperación, la solidaridad, la realización del individuo en el colectivo, en fin, otra serie de gozo. Y todos esos elementos deben retomar nuestro proceso educativo desde la educación popular para impulsar. Luces comunales Venezuela es una tierra de gracia por el calor de su pueblo y la mixtura de paisajes que se guardan en la geografía nacional. Aquí en tu programa Luces comunales nos embarcaremos en un viaje por nuestro país, recorriendo a través de la música todos aquellos lugares hermosos que componen nuestra geografía nacional. En esta edición iremos al hermoso Estado Bolívar, el estado más grande de nuestro país y uno de los que ha tenido mayor influencia en el acervo histórico cultural venezolano gracias a sus expresiones culturales como los carnavales del Callao, la Guasa, el Jropo Guayanés y el Calipso. Escuchemos el tema La Josa de Guayana interpretada por el gran Hernán Gamboa. Esta es la José Carmito se las voy a recordar se las voy a recordar ahora se las canto yo que la misma cosa da son dos voces en el tiempo aguas de un mismo raudal este Jropo sabroso la josa no es catira ni es cabal pero tiene de los dos por eso es tan singular es mi golpe preferido cuando quiero improvisar los versos que son del alma a un amor que ya no está con mis cuatro compañeros y una bándola oriental y allá va la josa y allá va y allá va y allá va la josa por la orilla y la quebrá y si los perros no son buenos la josa tal vez se va señor espante su josa que no me venga josa que yo no voy a su casa a pedirle que almorzar y si esa josa me muerde yo se la voy a matar porque esta no parece josa en el modo de josa porque la josa en Guayana josa pa'lanta y pa'lrás música Vengo cantando de Upata esta josa a travesar Esta josa a travesar, pueblo de lindas mujeres Upata Donde me pude inspirar Ya venía de Guasipati, el callao y el palmar En breve continuamos con más de este diálogo en tu programa Luces Comunales Estás en sintonía de tu programa Luces Comunales En el segmento anterior conversamos sobre la educación popular Sus principales características y cómo se dimensiona este modelo educativo En la filosofía educativa universitaria Continuemos escuchando más de este interesante diálogo Carlos escucha atentamente los temas que se están tratando en el curso En un momento le asalta una duda y decide levantar la mano para plantear una pregunta Profesores, según entiendo, uno de los propósitos de la educación popular Es desarrollar la conciencia crítica para transformar la realidad Pero, ¿por qué debo transformar la realidad? Y en caso de que me comprometa con ese propósito ¿Puede alguien como yo hacer cosas para transformar esa realidad? Escuchemos lo que tiene que decirnos el profesor Julio Valdés Sobre la transformación de la realidad Yo creo que la pregunta pudiéramos voltearla, digamos así, de una manera La pregunta es, ¿podemos vivir sin transformar la realidad? O sea, no estamos transformando la realidad todo el tiempo Fíjense que todo lo que vivimos, porque realmente lo vivimos durante la pandemia Que a la vez se unió con esa guerra económica que levantó esa hiperinflación tremenda Entonces, además de luchar contra la COVID-19 Estábamos luchando, oye, ¿cómo voy al mercado? ¿Cómo compro las medicinas? Y entonces la pregunta es, ¿cómo sobrevivir? Porque para sobrevivir allí tuvimos que transformar la realidad Y por supuesto, uno lo ve de una dimensión personal Pero no sobrevivimos a la pandemia sobre la base de la solidaridad Porque ahí fuimos solidarios Y yo recuerdo que cuando uno lograba tener un potecito de cara a bota Uno, en el caso nuestro, cuando vivimos en edificios, en apartamentos Uno subía o bajaba con la gente cercana Mira qué tiene De repente en un momento que uno no tenía casi nada Llegaba el vecino allí con unos plátanos fritos Mira, aquí tengo para intercambiar Esa red también a través de WhatsApp Digo, oye, fulanito necesita una medicina Uno decía, oye, yo tengo esa medicina Que es de algo que viví, pero ya no estoy padeciendo de lo que padecía Vamos a intercambiar Entonces, esa red que uno ve Uno está permanentemente transformando la realidad Yo creo que pudiéramos verlo así como cuando Esa imagen que se utiliza mucho Pero uno lanza una piedra en una fuente En una piscina O sea, uno lanza algo Y está en esos círculos concéntricos Uno decir, oye, ¿hasta dónde puedo yo la transformación? En esos círculos concéntricos Una transformación, bueno, a lo mejor lo puedo Con mi familia Perfecto Déjame buscar esa transformación Con mi familia O sea, ¿qué buscamos en esa transformación? Ser más solidario Vivir con mayor justicia, con mayor equidad Que podamos desarrollar nuestras vocaciones Nuestras potencialidades Y eso es lo que lograron Entonces, ¿qué puedo ir un poquito más allá? Y con el consejo comunal Con el avance de misiones Con la comuna Oye, podemos impactar aquí el barrio Podemos impactar Los edificios La residencia donde vivimos El caserío Ah, bueno, vamos un poquito más allá Yo unido Y con más fuerza Entonces, verlo así Pues como una espiral creciendo Donde Porque cada acción que hacemos Va cambiando el mundo Por ejemplo, Gandhi Decía eso Mira, vive Como tú quieres Que sea el mundo En este momento Entonces, si yo actúo de manera egoísta Si yo ando todo el tiempo Reconcomiando Y tratando de hacerle daño a los demás De alguna manera Ese es el mundo Que yo estoy queriendo crear Pero si yo vivo Oye, vamos a practicar la solidaridad El apoyo mutuo Vamos a avanzar En ese sentido Por supuesto Que hay cambios Completamente En todo Hasta aquí Se han referido elementos relevantes Que nos llevan a esclarecer Las razones Por las cuales Debemos comprometernos Con la utopía De transformar la realidad Y cómo somos sujetos De transformación De cada acción Que realizamos Ahora nos preguntamos ¿Qué otros elementos Son necesarios Para embarcarse En el camino De transformar la realidad? Escuchemos Que nos dice El profesor William Capó Al respecto Eso que hace La conciencia histórica La conciencia crítica Del sujeto Y es el punto principal Donde desde la educación popular Queremos Queremos incidir En el desarrollo De la conciencia crítica Del sujeto De la sujeta histórica Que va a impulsar Esos cambios Sin duda Al principio Muchos se preguntarán Eso Dirán Bueno Pero ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer Una paja En este torbillino Decía por ahí Oliver Este torbillino Esta tormenta Que se lleva Bueno Es una pregunta Que nos hacemos Creo que todas Y todos Todos los días En medio de toda Esta vorágine De cosas ¿Qué puedo hacer yo? Y el proceso educativo Oliver Nos tiene que llevar No solamente A tomar conciencia De la necesidad De asumir Un rol De cambio De sujeto De transformador Sino A desarrollar También las herramientas Teóricas Políticas Metodológicas Para lograr Esos cambios Y ahí entonces El tema De la integralidad Y Pero todo esto Que aprendamos No puede ser Aislado de la realidad Tiene que ser En total Sintonía Y estudio Profundo De la realidad Por eso entonces La educación popular Lo primero Es impulsar Esa conciencia crítica Esa conciencia De pueblo Esa conciencia De clase Porque Como tú decías Julio El tema De la alienación Es profunda Y la educación popular También Como parte Como un proyecto Político busca Romper Con esas Altaduras Coloniales De la alienación Y avanzar Hacia un modelo Liberador Y eso es lo primerito Que debemos Pensar Somos capaces De lograr Transformaciones La alienación Nos dice No Ustedes son capaces De vender Su fuerza de trabajo Lo que somos Somos capaces De producir Es el capital Ustedes no se pongan A inventar Porque ustedes No es un pueblo Ustedes no están Hechos para eso Aquí somos Los que tenemos Las luces Las clases Capitalistas La burguesía Los líderes Que nos formamos Para esto Dentro de este modelo De sociedad Los que podemos hacer Es eso Ustedes pueblo Son una fuerza de trabajo Y tienen que vendernos Esa fuerza de trabajo Porque nosotros tenemos el recurso Por eso entonces Lo primerito es liberarnos De la conciencia De la conciencia política Es decir Si podemos hacerlo Si podemos ser capaces De crear una nueva sociedad Que sea totalmente Antagónica A este modelo De explotación Que el ojo prive Pero que también Nos saquea los bolsillos Que promueven La hiperinflación Que destruye Gobiernos progresistas O trata de destruir Lo que no es nuestro Pero no lo ha logrado Ni lo logrará En fin Despertar Esa conciencia crítica Pero también Las capacidades Científicas Y tecnológicas Para hacer realización ¿Ves? No No Yo puedo soñar Con tener una sociedad Modelo Donde la tecnología Pueda resolver La necia humana Pero tengo que saber También del tecno Luces comunales Durante este diálogo De saberes Hemos profundizado Sobre la educación popular Sus características Y propósitos Siendo uno De los más importantes La transformación De la realidad Pero ¿Cómo podemos ver En lo concreto La aplicación De la educación popular Dentro de un modelo De gestión educativa? En torno a esto El profesor William Capó Comparte con nosotros Los siguientes elementos Y de ahí entonces Propósitos Pero fíjense La Universidad Bolívar Comuna Es un sistema Abierto Flexible Y dinámico De formación Integral Continua Y permanente Y va dirigido Y va dirigido a quien Bueno fundamentalmente Entre otros sujetos Históricos A las voceras Y los voceros Del poder popular Donde las experiencias Y realidades Presentes En el territorio Comunal Es fuente fundamental Para el saber Para el conocer Y para el estudio Fundamental Y por supuesto Esto tiene mucho que ver Con el desarrollo Entonces de la gestión Comunal Entonces que Partiendo justamente De la educación popular Y mirando Que nuestros sujetos Históricos Tienen que transformar Las realidades En los territorios La gestión Comunal es fundamental Y de ahí entonces Que tomemos en cuenta El tema De la experiencia Fíjense también Que nuestro modelo Educativo Como educación popular Robinsoniana Freire El modelo educativo En la Universidad Bolivariana Responde a un enfoque De la educación Que vincula Desde la crítica Y autocrítica Revolucionaria Y la acción Transformadora Al estudio De contenidos Políticos Técnicos Ideológicos Científicos Entonces Es ese arte Que vamos desarrollando De combinar La realidad Con la teoría Con el estudio De la ciencia Y aplicada Desde una direccionalidad Política Que tiene que ver Con un modelo Civilizatorio Que es antítesis O es antagónico Al modelo Civilizatorio Presente De la modernidad Capital Luces comunales En la intervención Anterior El profesor William Capó Relaciona Algunos De los principios De la educación Popular Con la gestión Educativa De la Universidad Bolivariana De las comunas En este punto Te preguntamos ¿Qué elementos De la educación Popular Deberían estar Presentes En los procesos Formativos Que se llevan A cabo En la comuna? Escuchemos Lo que tiene Que decir Al respecto El profesor Julio Valdés Cuando hablamos Educación popular Es fortalecer La educación La formación Que ya venimos Desarrollando No es que algo Va a venir A cambiarnos Así como De como una ola Pues llegó la ola Y nos cambió Sino que lo que Hemos venido haciendo A cómo lo fortalecemos Con un sentido Más esperanzador Que algunos llamamos Los horizontes De sueño O sea Cómo avanzamos En la dirección De ir transformando Poco a poco Las cosas Que eso A la larga Toda la sociedad Está interconectada Lo que hagamos Nosotros En pequeños Eso circula Cuando un cadete Por allí O una persona Llegó A la cadena militar En los años Setenta Por ahí Que estaba Esa persona Cargada De sueño De proyectos De ideas Que tal vez En ese momento No estaban muy claras Y que después En el desarrollo De su carrera Como militar Se fueron aclarando Esa persona En un momento dado Fue cuando A través De un proceso Histórico Que se conectó Con el de miles De personas Que estábamos Viviendo Y sintiendo La misma situación Produjo Todos estos cambios Que nos ha traído Pues a esta Sociedad Llena de esperanzas En la que estamos En este momento Ya sabemos Quien es Esa persona Luces Comunales Serenata Guayanesa Es uno de los grupos Musicales Más emblemáticos Del país Gracias a la tarea Que ha realizado Durante sus 52 años De carrera Tiempo en el cual Ha difundido A nivel nacional E internacional La cultura venezolana A través de los ritmos Musicales Que son reflejo De la diversidad Y riqueza cultural De nuestro país Escuchemos el tema Easter Morning Calypso Interpretado Por esta emblemática Agrupación Easter Morning Easter Morning Easter Morning Mamma rindin, begging me for take It's the morning, it's the morning when I wait Oh, it's the morning, it's the morning Mamma rindin, begging me for take It's the morning, it's the morning when I wait Oh, it's the morning, it's the morning Mamma rindin, begging me for take Mamma rindin, mamma rindin, begging me for take It's the morning, it's the morning when I wait Oh, it's the morning, it's the morning Mamma rindin, begging me for take It's a morning, it's a morning, it's a morning when I wait It's the morning, it's the morning when I wake Hoy está el mornin', it's al mornin', mama rindin', begging me for the day. It's al mornin' when I wake, it's al mornin' when I wake. It's al mornin' when I wake. It's al mornin', it's al mornin', mama rindin', mama rindin', mama rindin', mama rindin', ding, 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 begging me for the day. It's al mornin', it's al mornin', it's al mornin', mama rindin', begging me for the day. It's al mornin', it's al mornin', it's al mornin', it's al mornin' when I wake. It's al mornin', it's al mornin', mama rindin', begging me for the day. It's al mornin', it's al mornin' when I wake. It's al mornin', it's al mornin', mama rindin', begging me for the day. It's al mornin', it's al mornin', it's al mornin', it's al mornin', it's al mornin' when I wake. It's al mornin', 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 it's al mornin'. En breve continuamos con más de este diálogo en tu programa Luces Comunales. Estás en sintonía de tu programa Luces Comunales. Durante todo este diálogo hemos profundizado sobre diversos aspectos de la educación popular y su relación con la gestión educativa de la UBC. Continuemos con más de este diálogo. Otro elemento importante de la educación popular es la sistematización de experiencias, ya que nos permite el desarrollo de conocimientos desde la experiencia concreta. ¿Qué nos dice el profesor William Capó al respecto? El modelo educativo de la universidad responde a un enfoque en la educación que vincula desde la crítica y autocrítica, esto lo mencioné en otro programa, pero me gustaría repetir, y la acción transformadora. Se vincula, es todo elemento, con el estudio de contenidos políticos y ideológicos científicos técnicos y ideológicos morales, con la realidad y experiencia de los participantes. Entonces, aquí me quiero detener y decir que desde la educación popular y para la Universidad Bolívar Comuna, la experiencia de las y los participantes, en este caso, de la gestión comunal o del trabajo para el fortalecimiento del poder popular, es la pieza clave para el aprendizaje y la construcción del nuevo conocimiento, a través de procesos de sistematización de experiencias, de investigación y acción participativa, que forman parte de todo el portafolio que tiene la educación popular para desarrollar procesos de producción de conocimiento. Entonces, bueno, la experiencia como fuente primaria del saber, del conocimiento, la reivindicación de eso, pero sabiendo que la sistematización de la experiencia es justamente la crítica, la autocrítica y la crítica revolucionaria de la teoría, de esa experiencia, de esos procesos que vamos llevando a cabo para transformarlos, mejorarlos y seguir avanzando cada vez más en la construcción del proyecto, que en este caso es el Proyecto Nacional Simón Bolívar, que tiene un nombre apellido, socialista bolivariano. La profesora Judy Gutiérrez nos aporta una síntesis de este tema, que emana de su experiencia como educadora popular. Tomando en cuenta lo expresado por nuestro Simón Rodríguez, hemos asumido la educación popular como un proyecto educativo político para la inclusión participativa, protagónica de todos y todas, sin distinción de clase, con la idea educativa pedagógica de enseñar a pensar y reflexionar con cabeza propia. Pensar, como decía nuestro maestro, y no a repetir como loros, para así poblar nuestro país de ideas propias y romper con la educación burguesa dominante, conociendo y reconociendo los saberes, haceres y conoceres populares comunitarios y contribuir a que mujeres y hombres, a partir del trabajo educativo, colectivo, reflexivo y productivo, se liberen de la alienación para lograr formas de vida plenas, dignas, propias, autónomas, desde cada comunidad o territorio comunal. Nuestra experiencia entonces, para hablar desde lo individual, con énfasis en lo colectivo, está basada en el desarrollo del pensamiento crítico y la subjetividad popular que nos permita incidir en diferentes dimensiones de la vida comunal, social, lo político, lo económico, lo cultural, lo intercultural, territorial, ético, las relaciones de poder, entre otros aspectos. Esto lo hemos asumido mediante diferentes metódicas, metodologías y métodos como es el diálogo de saberes, la escucha activa, la sistematización, el método in-be-de-code, la articulación teoría práctica, la reflexión-acción, el aula-taller, la construcción colectiva del conocimiento, entre otros. Siendo pensados, planificados, ejecutados, valorados, para generar la participación activa, participativa, crítica, reflexiva de los sujetos políticos comunitarios, vistos como sujetos del saber activo y no pasivo, sino pasivo, sujetos a los deseos o imposiciones de otros, que nos permita superar a todas y a todos situaciones de injusticia e inequidad desde una opción ética y política revolucionaria emancipadora, que es lo que andamos buscando, sintiendo y pensando, que reivindique la soberanía popular y la construcción de una nueva cultura política basada como está expresado en nuestro proyecto político en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la democracia participativa, protagónica, la corresponsabilidad, la conciencia crítica, el deber social, entre otras categorías fundamentales expresada en nuestra Carta de Navegación, como instrumento político-social para la construcción del socialismo bolivariano. Luces comunales Entonces, podríamos resumir que la educación popular es un movimiento, una concepción educativa y pedagógica que busca desarrollar la conciencia en cada uno de nosotros, la conciencia crítica para transformar. Es decir, la educación popular busca la transformación social a través de la concientización del sujeto. Además, señalamos elementos importantes como cada uno de nosotros somos agentes de transformación dentro de la sociedad. Comunera, comunero, todo. Mire, este, hasta entregar una bolsa es una acción de transformación, porque ese proceso, ¿a cuántos de nosotros no se nos convirtió la bolsa en nuestro principal factor de cohesión social en la comunidad? También hablamos aquí cómo la educación popular conformaba y entendía que era un proyecto político. Eso es algo que refería mucho Freire, que es el hecho de que todo proyecto educativo tiene una finalidad política, en esencia es política. Hasta aquellos que declararon en su momento, cuando en aquel momento declararon el fin de la historia, de que eso era político también, ese proceso. Además, ¿verdad?, la educación popular desde la Universidad de las Comunas rescata la experiencia como el principal factor para la construcción de los saberes, ¿verdad? Y tomando en cuenta que la sistematización de experiencias es el proceso fundamental para nosotros precisamente construirlo desde los saberes y desde la praxis del pueblo. Y es un llamado precisamente a convertirnos cada uno y cada una de nosotros en agentes de transformación. Nosotros, la única manera de poder sobrellevar, de poder cambiar esta realidad que estamos llevando en la actualidad, es convertirnos en sujetos de transformación de esa sociedad. Por eso hablamos, ¿verdad?, un concepto bastante interesante que me da el profe William hace tiempo cuando nos dio el primer curso de educación popular, que dijo, lo primero que hace la educación popular es comprometernos a cada uno de nosotros con la utopía de transformar la realidad. Entonces, cada uno de nosotros comprometámonos en nuestros espacios, hasta, como decía el profe Julio, desde lo personal hasta lo colectivo. Hagamos acciones de transformación que nos permitan a nosotros construir una sociedad que precisamente lleve y procure la suprema felicidad de nuestro pueblo. Qué interesante lo que compartimos en este intercambio de saberes, pero quedé con más interrogantes que respuestas. ¿Cómo puedo llevar esta concepción de la educación popular a los ámbitos donde me desenvuelvo? ¿Por dónde debo comenzar si quiero transformar la realidad que vivo? ¿Es posible realizar una transformación social desde la comuna? Definitivamente son muchas cosas las que me quedan por reflexionar. ¿Qué es la educación popular? Durante este diálogo hemos conversado sobre algunos fundamentos de la educación popular, partiendo desde sus orígenes hasta llegar al análisis de una experiencia concreta en la Universidad Bolivariana de las Comunas. De allí se desprenden algunas categorías interesantes. Escuchemos la definición de alguna de ellas. El diálogo. Desde la educación popular, el diálogo se comprende como el proceso de intercambio e interacción que tenemos con los otros y con nuestro medio. Este diálogo permanente permite la realización del reconocimiento y la concientización que es necesaria para la transformación de la realidad. Conciencia crítica. Conciencia crítica. Para Freire, representa la capacidad de intervenir en la realidad para transformarla. Para desarrollar esta capacidad es necesario el análisis crítico de la realidad desde el diálogo, lo cual permite reconocer las contradicciones existentes del sistema con el que interactuamos y además lleva a la generación y acción de propuestas que deriven en la transformación de dicha realidad. Estas definiciones son solo una invitación a reflexionar críticamente sobre cada una de estas categorías. Así que nos gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Qué piensas de estas definiciones? ¿Cómo definirías estas categorías? Comparte tus respuestas con nosotros a través de nuestro canal de YouTube o por Instagram a través de la cuenta vc.academic. Gracias por acompañarnos en este diálogo donde reflexionamos sobre las particularidades y propósitos de la educación popular como modelo educativo transformador. Ahora, los micrófonos están abiertos. ¿Qué es para ustedes la educación popular? ¿Has tenido la oportunidad de compartir alguna experiencia de educación popular en tu proceso formativo? Comparte con nosotros tus comentarios, inquietudes y reflexiones por nuestras redes sociales. En Instagram como arroba vc.académica y arroba vcomunasve En Twitter como vcomunasve En nuestro canal de YouTube como Universidad Bolivariana de las Comunas e igual en nuestra página de Facebook Luces Comunales Cerramos el recorrido de hoy con el Calipso Tradicional Isidora Interpretado por la agrupación Serenata Guayanesa Nos escuchamos en una próxima edición de tu programa Luces Comunales Un programa de comuneros y comuneras donde las luces son nuestras primeras necesidades Isidora, 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 is Música 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 Isidora, Isidora is the ninth queen Isidora, Isidora is the ninth queen Isidora is the ninth queen Isidora Isidora Tú lateralmente es la idea Isidora, Isidora Isidora es la mundane Isidora Morena ¡Gracias! 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 En este encuentro dialogamos sobre la pregunta ¿Qué es la educación popular? Reflexionamos sobre las características de este modelo educativo y las razones por las cuales representa un modelo alternativo a la educación tradicional. Esto fue una producción colectiva de la Universidad Bolivariana de las Comunas y Oyeven 106.9 FM para El Pueblo Organizado. Transmitida todos los lunes a las 5 de la tarde por Oyeven 106.9 FM. Operador de control al aire Kevin Cánchica. Edición y montaje Gabriel Paredes. Coordinación de producción Angélica Miró. Francisco Tobar en la dirección general de Oyeven 106.9 FM. Todo bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué es la educación popular? ¿Cómo podemos llevar este modelo educativo transformador a la experiencia formativa en la comuna? Somos la Entreversidad, un programa de comuneras y comuneros para las comunas, donde las luces son nuestras primeras necesidades. Los ataques en general de quantitimos bacitum. Os ataques de mayor 7,2300 diesel. Hace las luces, las luces, las luces, las luces, las luces, las luces. Levanta las luces, las luces, las luces y las luces pasas arfectadas. Gracias.